Me da mucha tristeza ver cómo la gente de Tigres está empezando otra vez a distorsionar lo importante del semestre. Otra vez, vamos a volver a empezar. ¿Por qué pensar que es más importante la Conca Champions o la Champions Cup o como se llame esa cosa que es? La misma gata, no más que revolcada. ¿Qué te hace pensar que es más importante ganar esa cosa y no la liga? No seguir cosechando títulos en la liga, que es lo que te hace un equipo importante. Ok, pongamos el contexto. Dicen la mayoría de todos los Tigres, algunos dicen que prefieren por encima de la liga ganar la Conca Champions. Va, gana la Conca Champions. Si vamos a un Mundial de Clubes, nuevo, ahora sí un Mundial con un montón de equipos de la Champions, un montón de equipos de Conca Caos, un montón de mexicanos. ¿A qué vamos a ir? Díganme usted, ¿a qué vamos a ir? Por la anécdota, diría Franco Escamilla. Solamente por la anécdota. No hay nada que competir. Si no competimos contra seis equipos, contra cinco equipos, si no le ganamos a los egipcios a veces, si batallamos contra el sudamericano, si solamente hemos tenido una vez contra seis equipos, una sola vez hemos llegado a la final, ¿qué te hace pensar que le vamos a ganar a equipos mucho más poderosos? Pues no hay nada, hombre. Es solamente perder el tiempo. Ir al Mundial de Clubes nuevo es ir a perder el tiempo. Y a mí me va a molestar demasiado que abandonemos el deseo de ganar la novena en la liga por ir a perder el tiempo en la Conca Champions y a la postre al Mundial de Clubes del año que entra. No me parece lo correcto, no me parece correcto perder el tiempo en esa tarugada. Es una tarugada, la verdad, mis hermanos. Es una tarugada que no, no, no veo que sea más importante. No, no, no. Que un Mundial, que porque si está rayados, pues rayados está porque le encanta ese mundo. Y mira cómo son infelices. El rayado vive ganando con Conca Champions, vive en el Mundial de Clubes y mira, son completos y absolutamente infelices. Infelices, todo les molesta, todo les laxa, todo. Si fueran, si tuvieran más campeonatos de liga, la historia sería diferente. Cuando ganaba los campeonatos de liga, yo no veía ninguna queja. Ganan las Conca Champions y un montón de quejas. Yo no quiero perder el tiempo para caer en esa infelicidad, señores. No, señor. No, señor. Yo no soy una comparsa de andar pensando que la Conca Champions sea más importante que la liga. La liga sigue siendo prioridad. Hay que ir por la novena. Hay que ganar el campeonato y luego pensar, soñar ser bicampeón. Porque nos falta eso. Nos falta, lo digo, porque todavía estamos con este equipo de ensueño para poder lograr ser bicampeón. Dos veces nos tropezamos en el tramo final de ser bicampeones. Y no es posible que en la historia el Atlas, que huele feo, los que Pumas, oh, qué vergüenza. León, equipos que no tienen ahorita nada que hacer en el fútbol mexicano para pensar en ser campeones, tienen en su haber ser bicampeones. Y Tigres, que presumimos que somos los grandes de la década y que ganamos y ganamos, no hemos podido ganar un solo bicampeonato. Dos veces estuvimos ahí y no pudimos. No nos distraigamos de la realidad y de lo importante. Es la liga. No la Conca Lata. No la Conca Champions. No la Conca Mole. Eso no es lo más importante para Tigres. Por favor, que te quede bien grabado.